Querido Juan Carlos, a mí esto me empieza ya un poco a preocupar, este planteamiento, ¿no? Porque lo que está haciendo el Gobierno de la Nación con el tema de los aeropuertos, que son de su incompetencia, es una toma de temperatura, un cuestionario y un ojo clínico. Y con eso ya creen que es suficiente. Sí, lo del ojo clínico me parece soberbio, ¿eh? Sí, sí. Tiene un funcionario ahí que tiene un ojo infalible para decir, ese está enfermo. Medieval, o sea, un planteamiento medieval. Tú te vas a Corea del Sur y ves todo lo que tienen habilitado para evitar la expansión del virus, y así de bien les ha ido, por cierto, y frente a eso, pues esto, en fin, es como, no sé, como de chufla, ¿no? De Spain is different, ¿no? De la típica España cateta de hace 80 años, pues ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, el señor Ábalos debería preocuparse por tener unos protocolos mucho más avanzados, eficientes y que sean seguros. De hecho, los sindicatos de funcionarios, como el CESIF, ya han advertido de que, o han denunciado, mejor dicho, que los trabajadores de los aeropuertos que no tienen garantizada su seguridad en su puesto laboral. Y esto lo están diciendo los propios sindicatos de la función pública, para la gente que está trabajando en barajas. Y eso depende del Gobierno de la Nación. Y yo quiero volver a insistir en una cosa que me parece fundamental. Porque aquí se habla mucho de quién tuvo la culpa una vez declarado el estado de alarma, etcétera, etcétera. Y eso el Gobierno de la Nación, evidentemente, intenta exculparse de haber declarado un mando único, bajo su responsabilidad, lo cual es muy meritorio, argumentalmente, plantear las cosas en esos términos. Pero hay una cosa que es incuestionable, que no admite discusión y que no puede ser, en fin, que no es rebatible. El virus no surgió en España, llegó de fuera de España. Por tanto, la responsabilidad de que el virus no entrase en España era del Gobierno de la Nación, que es el que tiene la incompetencia, visto los resultados, sobre los aeropuertos, sobre los puertos y sobre las fronteras terrestres.